Yo soy el carabobeño, por eso estoy utilizando mi uniforme. Aquí está mi credencial para celebrar 88 años de el carabobeño. Anécdotas. Quiero compartir con ustedes la anécdota relacionada a la edición aniversaria Ciudadanía en Construcción. Por primera vez, un medio de comunicación social en Venezuela utilizó lo que se conoce hoy en día como realidad aumentada. ¿De qué se trata? En el medio impreso tenía un código QR y al escanear ese código QR, esa portada se convertía en un video. ¿Qué más puedo pedir? Bendito Dios, yo soy el carabobeño. El diario El Carabobeño, imagínense ustedes en mi casa todos los días y ya después yo comprarlo todos los domingos para estar bien informada. Además del diario, eran los suplementos, era toda esa información, todo ese trabajo maravilloso que se hacía en el diario El Carabobeño. Ya luego que soy periodista, no me quedaba de otra en los momentos difíciles de El Carabobeño estar ahí. Porque era una referencia en Carabobo que estaba por perderse. Eso es lo que pensábamos. Afortunadamente El Carabobeño es más fuerte que cualquier situación que se le ponga por delante. Y hoy en día están en redes sociales, hoy en día me llegan los titulares vía Telegram, hoy en día tienen una página que se actualiza a cada momento con la noticia que está sucediendo. Así que son muchos años más del diario El Carabobeño.